Música Compreensión estar con ustedes en esta emisión de Perfil como todos los domingos 11 de la mañana que nos permite compartir con personajes que nos ayudan a insertarnos cada día más en el quehacer por el bien común y en este caso estaremos dedicando nuestro espacio a un tema que está arraigado en el comportamiento antropológico, histórico, cultural, moral de Guanare, portuguesa de Venezuela se trata nada más y nada menos de un acontecimiento mundial ocurrido en estas tierras precisamente hace 371 años que es la aparición en Colomoto cerca de Guanare de la Virgen María esto reconocido por la Iglesia Católica que ha merecido devociones, veneraciones no solamente de guanareños, portugueses, venezolanos sino gente de todo el mundo hemos tenido la presencia del Santo Padre precisamente en nuestras tierras en una oportunidad la coronó en Caracas posteriormente vino Juan Pablo II, San Juan Pablo II precisamente a nuestras tierras y en esta ocasión para hablar de la celebración que tendremos en esta oportunidad vamos a hablar con el presbítero Pablo Aguilar nacido en el Aure, se ordenó como diácono en el seminario de Divina Pastora en Marquesimeto recibió su condición de diácono en el Santuario Nacional actualmente es el párroco de la Iglesia La Coronación de Nuestra Señora de Colomoto ubicado en la avenida Juan Fernández de León Barrio Sucre y nos acompaña para ponernos en contexto de lo que es la programación para este año Padre, significado la Virgen María de Colomoto con placer que nos acompañe gracias Joel por la invitación por permitirme estar aquí con esta audiencia tan maravillosa de perfil hay la bendición primeramente, disculpe bueno, que Dios todo por eso nos bendiga a todos, a toda la familia la Virgen de María, la Virgen de Colomoto es un significado grandioso, maravilloso porque ella viene a traer la bendición y a quienes, de una manera muy especial, a la familia porque ella se aparece en esta tierra guanareña bendiciendo a una familia, la familia de los Cospe la familia del cacique Colomoto y pues eso es para nosotros maravilloso que María se acerque a nuestra vida para bendecirnos y para bendecir a nuestra familia que gran significado y le pide precisamente que cumpla con el sacramento del bautismo que tiene un significado muy importante claro está porque como nos hacemos hijos de Dios habiendo perdido la gracia por el pecado original de nuestros primeros padres nosotros tenemos la gracia por el bautismo y desde esa gracia comenzamos a ser hijos de Dios por lo tanto María invita al cacique a toda su tribu a que se bauticen vayan a la casa de los blancos y pídanle que le echen algo en la cabeza que se bauticen y que vivan el bautismo por lo tanto en estos tiempos nosotros como cristianos ya estamos bautizados pues debemos vivir el bautismo ser auténticos cristianos auténticos pues hijos de Dios comportarnos como hijos de Dios como hoy tenemos una entrega especial vamos a aprovechar la oportunidad el tiempo en la programación que está prevista para estas actividades no solamente es el 8 hay algunas actividades previas pero si hay una cabalgata podemos ir avanzando rápidamente sobre la programación ciertamente la cabalgata fue el día de ayer sábado 2 de septiembre pero hay distintas actividades con motivo de la fiesta de la Virgen de Coromoto tenemos el paseo ciclístico la ruta de kilómetro de fe tendremos también una procesión tendremos la eucaristía tendremos caravana en sí el 8 de septiembre sale una procesión desde la quebrada de la Virgen a las 7 de la mañana hasta el santuario nacional eso es decir son 5 kilómetros de recorrido acompañando la reliquia de la Virgen de Coromoto ahí invitamos a todos a unirse a esta gran procesión desde la quebrada de la Virgen de la redoma de la quebrada de la Virgen hasta el santuario nacional ciertamente debemos ir bien preparados con nuestra gorra bien con nuestra piel hidratada por el clima que estamos viviendo llevar nuestra hidratación aunque van a haber puntos de hidratación pero bueno lleve su agüita para este recorrido esta caminata eso es el 8 de septiembre y a las 10 de la mañana es la santa misa en el santuario nacional va a ser presidida por Monseñor Manuel Díaz que es el arzobispo de Calabozo nos va a visitar Monseñor Osvaldo el obispo de Guanare pues estuvo bien a invitarlo ya que Monseñor Osvaldo no va a estar por motivo de que él se encuentra en la ciudad de Roma en Roma en un retiro por ser recién nombrado como obispo le toca por obligación a estar en este retiro luego el 8 de septiembre bueno tendremos distintas actividades en el santuario pues puede ir preparado para pasar todo el día en el santuario el 11 de septiembre tendremos la caravana desde el santuario nacional hasta acá ¿a qué hora sale la caravana del santuario? salimos a las 2 de la tarde desde el santuario ya que trasladamos la reliquia desde el santuario hasta el campo de la coronación ahí invitamos a todos los motorizados a todas las personas con su vehículo a esta caravana bueno nos concentramos a las 2 de la tarde y salimos acompañando la reliquia hasta el campo de la coronación ya que ahí va a ser la Eucaristía a las 6 de la tarde hay un sacerdote hay un obispo de San Carlos que va a presidir en esa oportunidad esa misa ciertamente el obispo de San Carlos ha sido invitado para la Eucaristía el 11 de septiembre se llama Monseñor Politos Rodríguez Mende es amigo muy cercano de nuestra diócesis porque cuando era sacerdote estaba en Marina como rector del seminario pues lo conocemos como ya de muchos años y bueno pues lo hemos invitado Monseñor Osvaldo lo ha invitado y bueno aceptó la invitación esto que lo que ha querido también Monseñor Osvaldo que también otros obispos vengan a vivir nuestra nuestra fiesta y celebren nuestra fiesta porque estas son fiestas no de guanares sino la fiesta nacional porque es la patrona de Venezuela pues esta es la fiesta donde nosotros no somos anfitriones pero es la fiesta de toda Venezuela Padre hemos tenido muchas controversias en Venezuela tema político tema económico afecta mucho también el aspecto moral la relación de la familia que podemos pedirle a la Virgen de Colomoto en esta ocasión por el bien común bueno en primer lugar abrir el corazón a Dios todo por eso todos debemos abrirle el corazón a Dios y aceptar su mensaje María dice en el Evangelio según San Juan hagan lo que Él les diga si nosotros nos dejamos llevar por la voz de Dios por la palabra de Dios muchas cosas cambiarían muchas cosas no estarían en el mundo puesto que si nosotros nos vamos a llevar por la palabra de Dios muchos temas morales que hoy lamentablemente afectan nuestra sociedad a Venezuela y al mundo están sucediendo porque no se tiene a Dios en el corazón pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón pues muchas cosas pues no pasarían es bueno entonces que los jóvenes busquen a Dios todoperoso las madres de familia los padres de familia enseñen a sus hijos el camino de salvación que es el camino de Dios hoy queremos vivir como si Dios no existiera y esto es lamentable vivir como si Dios no existiera y esto es lo que llamamos un ateísmo práctico el ateísmo práctico es lo peor que puede suceder existe el ateísmo filosófico el ateísmo defendido por una ideología pero lo más triste es que muchos estamos viviendo el ateísmo práctico vivir como si Dios no existiera Padre 30 segundos una oración que lleve consigo nuestra veneración a la Virgen y que todos queremos vivir en un mundo mejor al lado de Dios nos ponemos la mano del Dios todoperoso desde la Santísima Virgen María estrella de la evangelización que ella guíe los pasos de Venezuela los pasos de cada familia por el camino y el sendero de la paz del amor de la tranquilidad y pidamos por nuestra patria Venezuela María Santísima nuestra Señora Economoto eres nuestra patrona y en ti confiamos presenta nuestras súplicas nuestras oraciones ante tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Amén muchas gracias al Padre Pablo Aguilar por habernos acompañado ponerles en contexto de la programación los mensajes religiosos que nos van preparando progresivamente para estos momentos tan especiales en la historia de Guanare de Portuguesa de Venezuela y del mundo entero por el hecho de haber tenido la oportunidad de ser uno de los escenarios donde está reconocido por la Iglesia Católica de la aparición de la Virgen María en los próximos segmentos tendremos una entrega especial referido a un documental donde hay una explicación interesantísima no solamente en materia de lo que fue la aparición sino en el tema de la reliquia lo relacionado a la veneración que los venezolanos tenemos por ella como ha sido la historia la construcción incluso del mismo santuario nacional y de toda esa devoción que los venezolanos sentimos por nuestra Virgen María de Coromoto cumplimos compromisos de publicidad ya regresamos a perfil de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María de la Virgen María